El Ejército Mexicano y Personal de Protección Civil de Veracruz evacúan a las personas que viven en comunidades alejadas o en la ribera de los ríos y la trasladan a los albergues que ya fueron instalados. Bueno, ahorita para la población lo que se está indicando es que si está en alguna zona vulnerable pues vayan a algún refugio, ya tenemos algunos refugios activados aquí en lo que es la cabecera de Tecorutla pues debido a que este fenómeno natural, el huracán, ya está en categoría 2 se prevé que antes de tocar tierra llegue a alcanzar categoría 3 con rachas de unos 190 kilómetros por hora más o menos. Protección Civil de Tecorutla mantiene un monitoreo constante del río de esta localidad ante el riesgo de que aumente su cauce y se desborde. Aquí ya algunas personas ya han llegado a los albergues para refugiarse porque este huracán ya empezó a moverse un poquito más rápido ya se avanzó un poco más rápido entonces ya su hora de impacto ya no sería la madurada del sábado ya estamos hablando más o menos de que sea antes de medianoche ya trae vientos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 170 entonces pues ya estamos a algunas pocas horas de que nos impacte nos encontramos en el punto central del área de impacto este fenómeno va a afectar desde Tuxpan hasta Laguna Verde nosotros nos encontramos cerca del área de impacto. Autoridades de la entidad exhortan a la población a buscar el refugio más cercano a su domicilio y para quienes no lo ubiquen pueden consultar la página de internet Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de José Luis Leone Enviados, Notimex